salmo capítulo 26 júzgame o jehová porque yo en integridad he andado confiado he a sí mismo en jehová no vacilaré pruébame o jehová y sondea me examina mis riñones y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando no me he sentado con hombres de falsedad ni entré con los que andan encubiertamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar o jehová para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas jehová la habitación de tu casa he amado y el lugar del tabernáculo de tu gloria no juntes con los pecadores mi alma ni con los hombres de sangre mi vida en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos yo empero andaré en mi integridad redímeme y ten misericordia de mí mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones bendeciré a jehová